Oración a San José de Cupertino para ayudar en exámenes y estudios San José de Cupertino, modelo de paciencia y humildad, ruega por mí San José de Cupertino, tesoro de gracia, ruega por mí San José de Cupertino, hoguera de amor de Dios, ruega por mí Gloriosísimo San José de Cupertino, benefactor de los estudiantes, protector de los examinandos No desdeñéis las súplicas que os dirijo, implorando vuestro auxilio en los exámenes de mis estudios Alcanzadme del Señor que, como verdadera fuente de luz y sabiduría Disipe a las dos clases de tinieblas de mi entendimiento El pecado y la ignorancia Instruyendo mi lengua y difundiendo en mí los labios de la gracia de su bendición Dadme agudeza para entender Capacidad para retener Método y facultad para aprender Sutileza para interpretar Y en el momento del examen Gracia y abundancia para hablar Acierto al empezar Dirección al progresar Y perfección al acabar Si así conviene a la mayor gloria de Dios Y provecho de mi alma San José de Cupertino Espejo de fe y esperanza Ruega por mí Y pide que sea ayudado en lo siguiente En este momento harás tu petición de lo que deseas conseguir San José de Cupertino Fuente de caridad Ruega por mí Amén En este momento rezarás tres padres nuestros Tres Avemarías Y tres Glorias En la caja de comentarios te dejamos el enlace para estas tres oraciones Oraciones en video punto com Oraciones en video punto com Oraciones en video punto com